Mañana no hay baile, se suspende el baile de mañana debido a las detonaciones porque el centro debe de llevarse de una manera tranquila bajo las normas más estrictas de seguridad para los participantes y asistentes a estos bonitos carnavales y bueno, debido a las detonaciones, me están informando la gente de la delegación que el baile de mañana, chapeón Bueno, se salvaron de escuchar pan con lo mismo Ámbalo rapidito con música para continuar en este programa saludando a la fleximanía que ya nos acompaña, sí señor, la gente de mi gran amigo, EO Vamos a bailar guaracho en esta gran ocasión para dedicárselo a mi gran amigo, el peterete mejor llamado, bueno, su nombre original Rafael, sonido corona para Lalito Mendoza San Pachito de la Raza, sí señor, el amigo KX de Tola Acaba de llegar un mensaje, ¿lo puedo abrir? Ay, es una foto cachonda, mejor velado ¡Ámbrenos con música! Taneo, el amigo Cristian, el masa, punto com Este famoso Bacone Jr., sonido súper goloso Tresla, barrio del Chapizán Ahí está para la gente de Vizdeilatia Para la banda del Club C4 Chicos Locos Brothers La Vega Pilata Angelitos Luqui Huepa Y Los Carnalitos 18 Buro Cárden 13 Ahí está para Diego Md Y la banda de Los Caseros Ahí está para Lili Internacional Cubano Mix Colombia El de la Rumba El de la Rumba soy yo El que quiera azul celeste que le cueste Ahí está la gente de Sonido Disney Desde el barrio de las Días Saluditos de Camino El famoso Chimino Y Sus Carnales Es de José Armando Sonido Contreras Toda la banda de La Interpol No eres tú No eres tú Ni eres tú El de la Rumba soy yo Ahí está para el famoso Cortés Este famoso Ver Toda la banda del Arbolillo Uno Este terreno Y Los Pelones de la 10 de Abril Por una Ocalpa El de la Rumba soy yo Pero esta rumba quien le inventó El de la Rumba soy yo Porque esta rumba Pantando yo El de la Rumba soy yo Pero esta rumba si bailo yo El de la Rumba soy yo Ahí está para Carazo Para Sonido Ángel del Sabote Sonido Asteca 2000 Para Laltito Rumbero La Rumba soy yo Ahí está Rumba es para los dos Ahí está para el famoso Barrio De Los Potos El de la Rumba soy yo Bueno San Juanico Barrio Federal Los Vamosos Niños Pobres del Solido Y el barrio de San Juanico Ahí está para Ese Isa Y Aldito Unos malditos casi guapos Para Sonido Tillano Y señor Y la vieja Chela Ahí está para el famoso Chino Las famosas canchas de Candelaria Ticomán Una cumbia rasposa O la legua del famoso Masita Punto con Estas güeras caribeñas Las caribeñas más matanceras Las famosas chiquis Y Claudia El de la Rumba soy yo El de la Rumba soy yo No eres tú Dice Caribazo de Futazo Para Martín Salsera El famoso Surbeño Hay quien salón Hay quien salón Para la organización La Rumba Pasión Sonidera Sonidera Es de parte de toda la banda El sonido Super Sabor Si te van a llevar al menos que te dejen trabajar Ahí está para el sonido La Roca Y ahí llegó Desde la J.E. Guadalupe, Chalda Discomóvil, Orbi La Magia Andiñanas y señores, el famoso Chacalda De las Peruanas El Ali Martín Carrera Carnaval Gustavo Madero Enigmar Coiris Gudi, Iván, Chacalda Gitanos Y sonorámicos El maestro egresado De la nacional Jueve Verde Música Ahí está para el famoso El señor Cándido El amigo Paca Desde la San Felipe de Jesús Siempre con los Caco Porque ya basta de Paco lo mismo El famoso Papacito Reyes Ahí está para el amigo Santos de Jambaicra Que quiere su pacarazo Rico Pasa Bonito Ahí está para Juanito y su esposa La amiga Sonia Cruz de Cuatro San Pedrito el Alto Pobresquina de Movimiento Unos San Juan de Aragón El amigo Piti Hoy y siempre Caribe 6-6 Ahí está para el famoso Ventanas X Ahora que sí, el famoso Altices Bueno, San Pacho El famoso Coyo José El caballero Miguel El carnaval de los dedos Esa manera Mallory Rodríguez Osvaldo Miguel El famoso Kibuan El amigo Galito El famoso Pachis El Pachis Y el Morri La gente pide otro cachito Ahí está para el famoso Tony Para la gente de Los Cabos Gabriel Hernández Para Richie Ese famoso azulito El carocho Giovanni Arturo Una banda de la pastora presente Para Javier Romero Mi cuñado para mis cositas Hombre que me han robado un lindo gatito Ya no veo un lindo gatito Y con ustedes El caballero Calu Calico Eso Anda, Johnny Rodríguez Con los a cosas, rico Allá, saludito para Marley La amiga Marley Luz Ana La amiga Katia El famoso Gordon Grecia y China Nelly Puro barrio de la Cantelaria Ticomar Ya reportados el famoso Gobi El Barley El oso de la Guerrero 100% Caribe 66 Ahí está para el sonido Disco Móvil Taboja 1-4-9 Barrio Alto 100% Caribe 66 Ya basta de Paco Lo mismo Ese pinche chamoy Y sonido afrocuba Ahí está para el famoso Pestañas Y la M74 Bruno Martín Carrera Organiza Cholo Chales Para Luz Con Amor De Hierbas Todo el Club C4 Brothers Piratas El de la Runda Soy yo Ya se va Ahí está para Genaro La amiga Carnita Amos de la noche Bruno Sacuanico Bueno, me están informando Que siempre si hay baile mañana Decidense, están como las viejas Que no vamos a trabajar Que sí vamos a trabajar Que te cierro las patas Que te las abro Que no cocino Que sí cocino Que me baño Que no me baño No, no, no